¿Qué es el documento de OFI? El documento de OFI, como tú decías, vaciaba de contenido a la organización en la mayoría de los puntos donde tendría que estar la organización como tal. Una organización que hoy he hablado con colegas tuyos del norte que me llamaban, que estábamos haciendo números y hablábamos de que es una organización con 140.000 jugadores en este momento fichados, contra lo que es 4.000 y algo de la OFI. Y hoy la OFI quiere demostrar que porque son los que organizan el fútbol profesional, tienen el privilegio o por lo menos quieren adueñarse de lo que es todo este trabajo que han hecho los dirigentes durante 69 años, el año que viene cumple 70 la OFI, en cuanto a la estructura y organización del fútbol del interior, no del fútbol chacarero. Pero yo, mirá, en estas horas estoy contento porque me parece que el documento que se redactó es 100% positivo. Lo comparé con el actual de Paraguay, de la Asociación Paraguaya de Fútbol y de UFI, en este caso que es la organización del fútbol del interior, y es muy similar, o sea que estamos estatutariamente dentro de lo que es el estatuto tipo de FIFA. Y bueno, y acá ahora yo creo que empiezan a pasar las negociaciones políticas, ¿no? Va a depender de lo que el presidente Valdés quiera aprobar conjuntamente con sus clubes. Yo hoy fui medio grosero en una declaración, en un medio de prensa de la capital, pero yo le decía que a mí me quedó claro que algún dirigente, no sé quién todavía, espero saberlo en algún momento, le dio la directiva a tres abogados y le dijo, bueno, redactame un estatuto único del fútbol de Uruguayo, donde en este estatuto el punto principal es que OFI no tiene que existir. ¿Para qué? Para después se lo mandamos a OFI, que OFI vea cómo se incluye ello en este estatuto y peleamos a ver quién le damos. Es, me parece, una jugada que no le salió bien, primero que nada, y segundo que quedó muy resentido lo que es el dirigente del interior, el deportista, el juez de fútbol, la propia prensa, porque en el artículo 73 del estatuto, por ejemplo, pasa todos los derechos, lo que es televisación, radio, comunicación, internet, escrita, todo lo que es el fútbol, de todo el país, los derechos directamente a OFI. También en lo que refiere al tema de partidas de dinero, sabemos que desde la FIFA a veces vienen partidas para, bueno, promover instituciones deportivas o políticas deportivas que de esta forma no iban a llegar a la OFI, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Mirá, en el estatuto paraguayo, por ejemplo, tienen un artículo que es muy interesante, que en los partidos que juega la selección de Paraguay, el 10% de los recaudados va al fútbol del interior, o sea, acá no existe nada de eso, ni siquiera ha aparecido, pero es lo que tú dices, ¿no? También lo que preveía era que, por ejemplo, nosotros tenemos un contrato con Antel, ese contrato automáticamente lo recibe la OFI, a partir de que se firma ese contrato, y después la OFI resuelve cuánto es el aporte que le va a dar al fútbol del interior. Es un verdadero disparate, pero bueno, ya te digo, estamos contentos cuando hoy terminamos de leer el documento con los abogados, creo que se envió un buen documento, y donde incluye, y realmente lo que hace es simplemente contemplar lo que es la organización del fútbol del interior hasta el día de hoy, de tener autonomía deportiva, autonomía económica, y bueno, y sí, la responsabilidad de todo el fútbol del interior. Aparte, este documento se tiene que aprobar porque cuando está la instancia ante la FIFA, que es donde ahí se tiene que, de alguna forma, bueno, presentar todo lo definitivo. Sí, 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 de cualquier manera la OFI lo puede aprobar primero en la asamblea, pero FIFA es el que en referenda, y quien va a ser el último, o sea, donde definitivamente dice si es así o no es así. Sí, nosotros lo que tenemos es la garantía de que FIFA sabe de este documento del que hizo la OFI unilateralmente, porque si los enviamos, ya están sabiendo de que no estamos de acuerdo, porque ya se lo comunicamos al director mundial de FIFA, a Primo Corbaro, y lo otro principal es que cuando FIFA estuvo, las recomendaciones que dejó no están contempladas en ese estatuto. Entonces, la AU creo que en este momento jugó contra la propia FIFA, y bueno, nosotros hablamos la semana pasada con FIFA, y ahí nos determinó que el 12 de julio adelantaron, pensaban venir el 31, el 12 van a venir para tratar este tema. Entonces, esto nos da la garantía que todavía se puede seguir discutiendo el tema, y creo que vamos a salir, por lo menos, con el reconocimiento que tiene que tener el fútbol del interior. Gracias. 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 Gracias.